¿Qué es la clasificación de Veracruz? ¿Qué es la clasificación de Veracruz? La visita se nos complicó mucho porque había veces también que en dos ocasiones tuvimos expulsados en dos visitas y eso pienso que nos complicó mucho. Y de local, pienso que gracias a Dios nos estamos haciendo muy fuertes. Nosotros trataremos de hacer lo que siempre hacemos de visita, tratar de estar bien parado atrás y tratar de meter los goles que nos toquen, aprovechar las ocasiones de goles que tengamos.